Buenas noches, bienvenidos a este acto que es a la vez una especie de clausura de esta magnífica exposición de Mario Tiemme que tiene usted colgada aquí en esta sala y también aprovechamos la ocasión para presentar esta publicación la palabra origen que la hemos presentado ya en la rioja pero no lo habíamos presentado en madrid que tiene poemas inéditos de antonio tamaría y imágenes de mario esta forma parte de una colección que estamos sacando hace un año aproximadamente dedicada a tratar de mostrar dentro de las posibilidades el panorama de la poesía española contemporánea y nos ha parecido interesante como siempre tratamos en la mayoría de las publicaciones que hacemos que poderla interrelacionar con obras de arte obras de arte plástico me refiero entonces la colección se llama Tríptico y Tríptico porque son tres poemas un poema en tres partes en algunos casos y tres imágenes nosotros señalamos siempre imágenes y no ilustraciones porque técnicamente salvo en algunos casos que si el artista digamos tenía una profesión más de ilustrador y se ha sujetado un poco más uno ve reflejado lo que dice el poema y lo que dice el dibujo en realidad lo que plantea es un diálogo incluso tenemos uno de los volúmenes que las imágenes se hicieron antes de que hicieran el que hizo los poemas José Ramón Ripoll ya estaba pensando en unas imágenes que existían entonces es una edición hecha en forma totalmente artesanal en nuestro sitio de historias especializan en eso son sólo están cosidos a mano son sólo 100 ejemplares que van firmados por ambos y bueno como es un ejemplar artesanal en realidad son 100 ejemplares pero cada ejemplar es único porque es imposible hacerlo exactamente igual y además es único porque las firmas de los autores nunca son exactamente igual tampoco y además cada uno tiene un número que le corresponde pero además como siempre un poco el sello de la editorial nuestra lo usamos muchas veces de esa pequeña faja de editor o banda de editor como se le quiera llamar que está hecho con papel estampado a mano que no está impreso por una máquina con lo cual eso se hace en base a la emisibilidad entre el aceite entre el óleo y el agua con lo cual los colores toda la edición tiene ese color verde y blanco pero es imposible que una sea exactamente igual a la otra entonces nos gusta mucho porque decimos que es como una huella digital del libro que lo hace todavía es más único bueno agradecerle para terminar la presencia a todos vosotros agradecerle a mario en esta exposición que hemos tenido acá y antonio también por participar en esta edición no es la primera vez que trabajamos juntos pero es la primera vez que trabajo con ellos juntos porque mario participó de otro libro que publicamos nosotros de olvido garcía valdez y de antonio publicamos otro libro ser algo que tenía imágenes fotográficas tomadas por el mismo así que bueno nada más muchísimas gracias si bien estamos en una situación mejor nosotros seguimos tomando precaución acá y como ustedes sienten hay tractores de aire que renueva el aire pero para ayudarle cuando terminemos le pido que subamos a la planta de arriba para seguir conversando si quieren que le dedique a los libros antonio tiene una mesa preparada ya con una silla así contribuimos a que el aire sea todavía mejor así que bueno muchas gracias me toco a mí la siguiente pues gracias por venir a todos desde luego y bueno pues algunos ya han comprado el libro ya lo tienen o lo han visto otros todavía no pues este está cosido también por un hilo y mis imágenes que están aquí son por acuerdan una relación con el texto como ha dicho claro que no son ilustraciones propiamente dicho sino más de un diálogo pero hemos intentado también son tres fragmentos de una de un proceso de la elaboración de una obra que yo he estado elaborando desde aproximadamente diciembre del año pasado voy a describir un poquito lo que es la obra y lo que ha sido el proceso para que os hagáis una idea se titula el bosque y es el prototipo de bueno pues para una obra más extensa más más grande que también está estoy trabajando en el bosque porque el motivo es un poco la visión de una idea romántica de bosque de una densidad de vegetación con animales dentro lleno de vida y tal esta obra empecé el año pasado tal como la empecé incluso por cierta casualidad porque me volví a encontrar una caja llena de hilos de colores y yo tenía una máquina de coser pequeña y pensaba que tengo que hacer algo con esto y por el otro lado estaba pensando sobre la idea del bosque las imágenes que quería plasmar digamos vienen por unos pasitos pequeños unos chupitos para los chupitos de agua viente y que vienen tallados con estos motivos digamos de vegetación y animales entonces como hay unos seis diferentes motivos y me gustaba siempre mucho esto y que quería ir a trabajar con ellos quienes me conocen pues yo trabajo mucho con las transparencias entonces pues la transparencia en este caso también llevaron a metacrilato, a cristal y tal y con plástico de esto yo nunca he trabajado pero en este momento cuando yo no sabía cómo llevarlo a una escultura que ya había pensado antes en metacrilato y tal en fin todo esto se quedó un poquito abierto y olvidado o todavía esperándome cuando yo me encuentro esta caja de los giros y digo pues voy a empezar a coser sobre el plástico plástico industrial que ya también con el manejo y tal pues pierde bueno es un poco semi transparente digamos ¿no? y voy a intentar plasmar estas imágenes estilizados sobre este plástico y de este proceso, de este... bueno pues luego surgió la obra tal como se ha visto en la última exposición en La Rioja con el título El Bosque pero todo iba creciendo de que yo estaba... bueno la obra tiene aproximadamente un metro sesenta por un metro y son cuatro capas de plástico uno sobre otro y cuida libremente en el espacio de tal manera que se pueda ver a través y por supuesto que se puede ver desde los dos lados y también pues la idea es un poco de... con lo que yo he considerado que es desde luego un dibujo y con estos hilos de colores pues mis criterios para coser por ejemplo eran utilizar siempre dos diferentes hilos uno para abajo, otro para arriba, otro color luego dejar siempre los hilos al final no cortarlos como se suele hacer en una técnica digamos aplicada y siempre con la funcionalidad y el esmero de la perfección y todo esto sino que yo buscaba una línea salvaje que puede ser más afina a lo que quiero yo con mi línea, con el dibujo entonces pues fue creciendo esta obra y son cuatro capas una encima del otro que lo que luego también permite de que hay cierta profundidad y mezcla sobre todo porque bueno pues lo bonito es de que luego los animales allí son tapados por otro animal, por otro bosque porque la realidad es de que no vemos nada en un solo plano sino que hay una sucesión de diferentes planos al hacer esto, al coserlo un proceso que me costó también porque son realmente muy grandes las piezas de plástico que hay que tratar de enrollar y pasar con la máquina y tal pues surgió lógicamente el impulso digamos de documentarlo un poco y de fotografiar y allí están digamos estas imágenes, estos fragmentos de la elaboración de esta obra que hemos incluido en esta colección del críptico porque también fragmentos porque no quería enseñar ninguna imagen hecha o explicativa sino que más bien fragmentos que como un indicio pues que lleva, que insinúa algo que lleva a pensar y poco a poco se revela una historia que nunca se llega a ver en completo en este caso luego ya la obra es otra cosa pero las imágenes aquí pues es precisamente el intento de dejar este fragmento en esta insinuación en este estado de inicio bueno y con esto ya me sale pues gracias pues muchas gracias a todos por estar aquí la verdad es que creo que Marion ya pues ha explicado muy bien la relación entre sus imágenes y mis palabras lo que ahora vamos a intentar también poner el manifiesto aquí y yo quiero centrarme sobre todo en leeros algunos poemas en cualquier caso esta plaqueta, la palabra origen, indicios desde luego desde luego es creo que la presentación más hermosa que yo podría haber deseado para introducir un cuerpo de obra más extenso del que forman parte estos tres poemas, estos tres indicios estos tres poemas, estos tres poemas en cualquier caso comenzaré a leer primero estos tres indicios, estos tres poemas que de alguna manera veo, hemos ilvanado a estas imágenes, a estos fragmentos del bosque de Marion y que se encuentran precisamente, bueno ella habla de un hilo yo, el bilvan que veo es lo que llamo la palabra origen o palabra nacimiento aquello anterior al lenguaje que es una de mis grandes preocupaciones poéticas y en pocas palabras se puede decir que estos poemas hablan y de perplejidad y de asombro aunque son también son intensamente autobiográficos y hablan también lo que me interesa mucho de la incapacidad del hombre para la comunicación incapacidad para comunicarse con con el animal, con otros animales y también con su propio animal incógnito la incapacidad del hombre es porque utiliza la palabra suele utilizarla de forma bastante torpe como herramienta para para el adiestramiento, para la domesticación es decir, para atraer todo lo que todo lo que no es humano hacia una semántica humana os leo un texto muy cortito que podría servir de prefacio a este libro perfectamente en este texto también se superponen como en la obra de Marian diferentes campos cosidos geografías pespunteadas que se siguen para retroceder y después quebrarse como aquellos animales del bosque que se cruzan y entrecruzan esquivándose ocultos entre el follaje o precipitándose los unos en los otros inopinadamente hay diferentes planos de costura con sus distintos hilos de color y repeticiones interacciones siempre intencionadas que varían la frase la secuencia ordida levemente para que crezca imparable su desarrollo circular son cauces que se mezclan y confunden conservando sin embargo su propia identidad en el centro de esta ordimbre entre hilos que cuelgan como como leanas o tiras de pellejo como venas destrendidas o cabellos removidos por el viento la respiración se agita la respiración formula palabras germinales que caen sonoramente dentro del bramido el aullido el granido bronco el roce de unas ramas contra otras al paso del luminoso tejido del animal el aliento ha puesto en pie la primera voz humana la palabra origen indicios el animal en su pasividad desgarra su mirar desgarra una distancia insoportable entre dos cuerpos es la distancia abierta por el gesto instantáneo que desgarra de forma inopinada la extenuación me lleva me conduce el estupor me empuja la fatiga aún incomprensible camino en torno a lo muerto mirando oliscando pisando el pelo tierno desprendido intento quitarme los zapatos sin conseguirlo penetrar en un mundo separado donde la proximidad es imposible la distancia brutal que señala el lenguaje nos separa es excluyente un cansancio una melancolía inexplicable no consigo desatarme los zapatos y pisar descalzo el pelo tierno desprendido que ya se confunde con la hierba es hierba parda y tersa como el lomo del cielo un lugar donde muere y reposa el animal un lugar distinto para la muerte del hombre busco la palabra pie y encuentro origen justo allí donde tobillo niño se prolonga en tibia hombre donde astraga los niños se articula en llanto he buscado origen y he hallado sufrimiento el corazón que mi mano finge acelera ahora su latido es el lugar preciso donde la palabra asombro se une al sustantivo rotular donde rótula engarza con un caminar torcido quebrado sin embargo jubiloso allí donde júbilo niño se une al dolor inaugural primario donde júbilo niño angustia hombre se confunden en una misma herida herida larga extrema prolongada en una vida insólita es la existencia del que camina en círculos en torno a lo muerto ese caminar elitico aprendido del vuelo de los pájaros pos frontale, pos parietale las manos tocan lo que los ojos han abandonado la muerte, obligación y deseo contradictoria a multitud de signos sentado sobre la palabra piel buscando la palabra huella no consigo quitarme los zapatos desatar, analizar tobillo niño, tibia hombre dientes muertos que aprietan una boca cedada ese lugar preciso, alvéolo bóveda donde las voces se congregan lengua que tropieza en el aliento denso demarcado por los labios unas hebras verdes pacedera cifras intangibles justo allí donde la palabra madre se une al cuábulo donde cuábulo se abisla el corazón abierto por la muerte busco la palabra muerte y mis manos rozan un cuerpo maduro con su mano hasta aquí estos tres indicios editados en la colección tríptico y voy a leerlos algunos otros poemas aún inéditos en los que sigo trabajando este futuro libro que también se titulará probablemente así la palabra origen que concentra por supuesto estos tres poemas se estructura en dos partes la primera se llama no es lenguaje y la segunda no es escritura gira la casa en la penumbra como en la lengua giran las palabras palabra puerta que no encuentro en la oscuridad tropiezan mis dedos con el eco de otras cosas durante el sueño ha girado la casa he olvidado como pronunciar mi nombre que decir primero existo o no existo en absoluto golpea mi frente el cristal de una ventana dolor dolor en los huesos anticipo de la tormenta intento abrirme paso entre la bruma este aliento negro que emanan las sábanas del lecho qué decir primero debemos ir queremos ir quiero hacerlo o debo hacerlo encuentro huesos tropiezo con huesos escargo en mí mismo buscando la palabra los muertos reúnen sus voces las hormigas trabajan busco la palabra ventana y encuentro espejo temblando contra mi frente descubro mis ojos mirándome existo o no existo en absoluto he olvidado como pronunciar mi nombre pudrideros del monte los huesos del ciervo avanzan hacia el río lentamente los huesos del ciervo avanzan de forma imperceptible ruedan giran sobre sí mismos los arrastra el agua caída durante la noche un cuervo que tira de un girón seco empuja la mandíbula partida los molares ruedan vértebras que se desprenden inician su marcha de forma paulatina roedores minúsculos que penetran en la frente hundida transportan sin saberlo otros fragmentos la hierba crece rápida alejando unas de otras las costillas espirales que impulsan como flejes una extremidad muerta hueso carcomido que se alza en una sucesión de noches de mañanas inundadas de rocío tardes secas y febriles que devuelven movimiento incomprensible vibración a lo que había sido cuerpo y ahora es sigilosa contradictoria multitud de signos el olvido es la calma que precede a la tormenta médula, vértebra mandíbula la memoria del campo devastado círculos que se despliegan insistentemente sobre mi cabeza abre la mano el dolor dejándome marchar el dolor me ha liberado la fatiga me empuja pendiente arriba el cansancio me acerca a mi propio origen camino hacia el círculo de pájaros que señala la huesa donde se asoman los álamos se aproximan despacio los huesos del ciervo excavando surcos en la tierra obligación y deseo del volen nicht wir sollen nicht ha cambiado el color el olor es putrefacto el olor se mantiene mucho tiempo a ras del suelo no es lenguaje y no es escritura no es el olor de la muerte sino de la inexistencia las lluvias y el rocío lavan en el hueso los colores el sol los seca y los fija brevemente brevemente el pelo del animal forma parte ahora de la hierba quemada de la tierra forma parte el pelo del animal obligación y deseo nadie está llamado a velar en este sitio no es escritura no es escritura abre ahora los ojos el infierno florece agilina observa vigila se han encaramado a tus zapatos se agarran a tus pantalones trepando las rodillas los muslos las caderas muy cerca ya del sexo pozo del ombligo como único residuo de la creación despierta aguardaba en la palabra origen tras el hueso este árbol al que estás ligado nunca hombre corteza tronco las manos arden en espera de la voz que ha de traer esa dulzura extrema mancha de piedra en el pico del pájaro el infierno es esa sombra lluvida enraizada en tus pulmones otra voz bronquio raíz se alimentan de la sangre desde las ramas más altas se han descolgado enredadas en tu pelo descienden por el apómodo buscan su lugar bajo la piel de los homócratos de silencio acuden convocadas por tu aliento escucha previsales tu respiración como la del árbol al que estás ligado nunca hombre corteza tronco subordinadas atadas las manos a la frase las muñecas estrechamente trabadas entre sí denunciado del bosque aguardando la ternura revelada por el pájaro señuelo atado al cuerpo del árbol vivo esperas el advenimiento una voz constantemente ardenoso el bosque arde arde la lengua contra las encías y mi pecho arde alcanzado por el rayo de sol que se filtra entre las hojas inflamada me sobrecoge la luz del pájaro la inexistencia tiene diferentes formas tiene forma de cuero de pelaraño de montón de hojas forma de agujero inescrutable allí donde nunca hombre corteza tronco se unen en un íntimo contacto sobre el dorso de mi mano la baba del caracol no traza texto algún no se trata de escritura nunca corteza escápula tronco esternón atravesado por esa otra forma de la inexistencia que se manifiesta en fulgor paz de sol que alumbra de súbito y de súbito oscurece la inexistencia tiene la forma de este árbol que arde como la cáscara agujereada del fruto vacío donde el infierno ha germinado los muertos me hablan tejen en torno a mi cuerpo una red dulce y apaciguadora una lengua extraña extranjera turbación desatada por un ritmo insólito eufonía consonancia de esa lengua anómala que no comprendo un espacio repentinamente vacío libre de significado el espacio detenido a los pies del tiempo iluminado por el destello de lo que se ignora doblar presionar aplastar el hombre deforma los pies de la mujer para acomodarlos a su propio paso los pies se traban para impedir que crezcan igual que se estrangula la lengua para dirigir el canto tirar, encoger alargar apretar se ha sacrificado la larva en agua hirviendo para el hombre deseo y pensamiento son una misma cosa pielengua, corzón también el pensamiento se estrangula buscando la palabra las manos sujetan los tobillos de unos pies desfigurados una palabra significa origen otra es una herida abierta entre dedo y dedo al filo del camino tu cuerpo cae dentro tu cuerpo ocultándose dentro de tejido alrededor de pilado como el infinito entorno es en el talón los dedos el empeño el talón, los dedos, el empeño tu cuerpo roto los dedos doblados como apretados doblegados fracturados como tu cuerpo uñas, tobillos pies sumergidos bañados en la sangre es sangre en mal sangre caliente como hierbas nombradas como entre los dedos fragmentos los trozos son trozos de vidrio de teja como tu cuerpo hundido en el infinito es esa venda que tu cuerpo sumergido tejido en torno alto el infinito es talón, dedos, empeño los fragmentos significan necrosis que se precipita en la sangre es sangre caliente animal las mujeres no son tu madre las mujeres sigan el infinito en torno a tus pies talón, dedos, empeño pies amasados, enternecidos las mujeres no son tu madre como tu cuerpo es un fragmento que cae en que se precipita en el invierno en tu mece la piedad de tu madre no puede con las uñas cortadas al ras que los dedos se desprendan ayuda, suavizados, enternecidos ablandados, comprimidos aplastados doblegados las mujeres no son tu madre los pies macerados en sangre como hurdidos por adiestrados por tu cuerpo cayendo, cayendo, cayendo el infinito talón, dedos, empeño el invierno ayuda el frío extremo ayuda la piedad de tu madre no entumece trozo de cristal significan necrosis fragmentos de horror como en cada vuelta más apretados más comprimidos el placer de los hombres no es lenguaje en cada vuelta un nuevo lazo con el infinito frotados, enternecidos tu cuerpo caído, sumergido el placer de los hombres no es traducible bien el dolor no es traducible bien el infinito no es traducible fragmentos talón, dedos empeño el arco roto, el arco roto el arco roto, en cada vuelta más comprimido el infinito significa no ver el infinito es no ver nunca en los pies desnudos el arco roto las mujeres que tejen no son tu madre tu cuerpo caído escondido en un capullo el placer de los hombres significa que salga tu nombre no importa tu nombre no es escritura tus pies rotos como redimidos en administrados por la sangre es sangre caliente animal las hierbas tienen el nombre de las mujeres que tejen el infinito no son traducibles tu cuerpo caído ocultado, amaestrado, asimilado, redimido el infinito vuelta a vuelta talón, dedos, empeño la sangre no es traducible no significa para concluir el vuelo de los pájaros no es lenguaje el signo y el silencio no son lenguaje la baba del caracol no es lenguaje no es escritura una herida esta herida no es lenguaje no es una forma de escritura acariciar la cabeza del perro no es un acto de lenguaje ocico perro en axila hombre no es lenguaje una mano fría no es escritura el silencio no nombra y no es lenguaje el vuelo de los pájaros no es una escritura su canto en un principio no era voz era hueso astillado como si naciera en mi interior pasaba de la sombra hacia la luz latido, oscilaba, permanecía un momento regresaba a la penumbra, retornaba ahora, nunca, latido, oscilando el músculo lengua hipertrofiado no es lenguaje la voluntad del hombre, su deseo, no son lenguaje no pueden ser una forma de escritura la creación y el encuentro el origen, la obligación, el deseo son fragmentos, oscilaciones un vuelo corto que atraviesa la sombra en busca de luz deslumbrado pájaro retorna a la penumbra latido, texto percutido por el tableteo borado hueso contra hueso no articula la escritura ahora, latido nunca, latido oscilando pájaro que aletea buscando, huyendo luz pues muchas gracias pues muchas gracias aplausos 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 gracias y bueno si queréis conocer algo más lo tienen de la obra de Marion de mi trabajo de esta estupenda colección críptico de la que estamos encantados a la que estamos encantados a reconocer por formar parte de ella pues adelante también como dijo Claudio y torsuramos esta exposición de Marion nocturno podéis todavía disfrutar de ella hoy y mañana también Marion aprovechando que está la exposición a lo mejor también nos podías contar algo de María bueno pues título nocturno porque pues porque está basado en mi estudio no tiene luz artificial es decir que tengo mi estudio en la Rioja en una sección de una vieja fábrica y cuando cae la luz del día pues todos conocemos esta hora del crepúsculo ¿no? cuando todo se vuelve cierre los colores y tal y todo se vuelve gris y entonces lo que se queda en esta serie nocturno la mayoría está basado en en imágenes de este mismo lugar y cuando lo único que queda digamos visible son los huecos de las ventanas y el resto se desvanece a la vista quizás un objeto reflectante o un espejo sobre una superficie de cristal de una mesa o así pues todavía refleja algo pero bueno pues más o menos es esta atmósfera un poco no sé fantasmagórica o onírico o inóspito incluso que he querido plasmar en este sentido técnicamente es acuarela y tinta china primero he querido bueno pues digamos crear como un ambiente colorista con capas rectángulos aquí se ve muy bien con los marcos blancos rectángulos más o menos un rectángulo y un color lo dejas secar luego pones otro color más o menos sobre el mismo la misma forma luego deja secar otra vez y así hay como un sedimento de varios colores que prepara digamos el fondo y sobre este fondo luego pues con una aguara en tinta china pero no tan negro que se come en los colores pues he puesto la última capa reservando entonces lo que son los huevos de las ventanas entonces ya es como si fuera una máscara que luego te aporta digamos una especie de de espacio porque sin esta capa última pues no tendremos más que los colores ya no sería nada más y bueno pues esto tiene su transparencia otra vez la transparencia que me importa mucho y que se ve entonces estos aguas que hacen todos estos capas diferentes de colores pues ahí quedan quedan visibles ¿no? a través de la última capa que dice su utilización y hay como tres imágenes unos dos y tres que son digamos no basados en lo que es el ambiente de mi estudio sino que más libremente yo he pensado un poquito en algo más urbano bueno pues o sea un túnel algo de metro una habitación sin más no sé algo un poco más quizás incluso claustrofóbico o con un ambiente más triste más solitario y eso es porque también para hacer esta serie me basé en otros textos de Antonio que él escribió hace un año aproximadamente cuando él estuvo trabajando en Madrid y siempre he tenido muchos trayectos en metro y aprovechaba esta estancia también para elaborar un texto o varios textos y estos pues me han dado un poco la idea de toda esta serie de nocturnas pues eso y bueno completa esto eso es un reflejo eso es una fotografía analógica de una serie del año 2002 que hice pues bueno es un reflejo ¿no? pero que refleja también con este ambiente que no se define un poco el ambiente del lugar donde está hecho ¿no? y completado que se trata que se trata de una serie cuando se trata de una serie de un montón que se trata de una serie que se trata de una serie